Un destino accesible en España y que puede hacer de todo. Ya está. Bueno, a la Valdenbas es la segunda vez que vengo. Estuve ya el año pasado por aquí y la verdad es que es una zona de naturaleza que me gusta muchísimo y se puede disfrutar muchísimo las vías verdes que tenéis por aquí y además la climatología, aunque hoy se ve un poco adversa, la verdad es que a mí me encanta y me encanta la gastronomía que hay por aquí y la gente. El año pasado vinimos porque era la fiesta de la siega y pudimos grabar y tener esa experiencia de la fiesta de la siega y este año venimos ya en otra época, que ya es el otoño aunque sea recién iniciado y lo que queremos es tener unos poquitos más de recursos para poder sacar vídeos sobre toda esta zona en diferentes épocas. Y aquí iniciamos nuestro viaje por la provincia de Girona. Vamos a conocer el interior, vamos a conocer la montaña, el Pirineo catalán, la zona costera. Vamos a disfrutar de la gastronomía, de la cultura y de la aventura. ¡Nos vamos! En la Valdembas incluimos precisamente la fiesta de la siega. Nos pareció muy interesante que se podía recorrer muy facilito tanto el pueblo como el lugar donde hacen el concurso de siega. De hecho yo con la silla de ruedas manual me ayudaron un poquito y no tuve ningún problema para acceder y pude disfrutar de toda la gastronomía que tienen allá de embutidos, de panes, de tortas, por supuesto la ratacía, que es buenísima y además me eché unos cuantos porrones de vino que me sentaron fenomenal. Pues bueno, esto es una cámara de acción, otros le llaman cámara subjetiva y sirve sobre todo para... tiene un gran angular ojo de pez que para los que no sepan muy bien lo que es, es que prácticamente se ve todo lo que tenemos frente a nosotros, incluso por los lados para poder sacar, sobre todo, que se vean muy bien las sensaciones de fuerza, de naturaleza. Entonces ahora mismo, tal como la llevo colocada, está saliendo parte del pedal para manos de la handbike. Entonces lo que pretendemos un poco es eso, que la gente vea que aquí no se utilizan pies, que se utilizan manos y al mismo tiempo, pues que vamos a pasar por lugares muy chulos y no tenemos que perder el tiempo en enfocar, más que, bueno, si se mueve la cabeza, se mueve la cámara. El vídeo que hemos hecho general de prácticamente todas las comarcas de Girona está en viajerosinlimite.com y las pindoritas que vamos a sacar, es decir, los vídeos específicos pues de la actividad de handbike de hoy o de Valdenuria de ayer, todo eso va a ir a mi blog, a asaltodemata.com porque me gusta siempre tener de todos los destinos en los dos lados para ponérselo fácil a la gente que va a consultar porque al final lo que pretendemos es ayudar a los destinos a que sean más accesibles para que gente de este colectivo pueda venir a visitarlos y disfrutar como disfruta cualquier viajero pero también queremos ayudar a las viajeras y viajeros que independientemente que tengan discapacidad o no la tengan bueno, pues que encuentren ahí unas videoguías generales o específicas que les puedan ayudar para recorrer cualquier territorio en todas las zonas donde hemos pernoctado no hemos tenido ningún problema y poquito a poco ese es otro trabajo que queremos hacer para 2014 el capacitar cada vez más hoteles pues para que la gente tenga una buena gama de hoteles porque bueno, al final también lo que pretendemos un poquito es que les podamos armar rutas para cuando vengan pero bueno, es que si una viajeron, un viaje independiente quiere venir con su pareja, con sus amigas, sus amigos quieren venir aquí, pues que ellos mismos puedan armarse su propia ruta, sus propios lugares donde pernoctar y sus propios lugares donde disfrutar de la gastronomía y eso al final se hace teniendo una oferta muy muy amplia de lugares capacitados, hoteles, restaurantes, etc. el año pasado estuve en el hotel Valdenbas fue además la primera noche que llegué que llegué para pasar varios días y me pareció fantástico el año pasado vine con mi coche entonces ya llevaba 500 kilómetros y unas cuantas horas de camino conduciendo y llegar a este hotel donde pudiera relajarme donde pudiera disfrutar salir a dar una vueltecita por los alrededores me pareció muy chulo me divertí mucho con las gallinas que había por allí alrededor y la gastronomía, entre otras cosas, es buenísima y este año nos hemos quedado en Olod que está aquí cerquita, en la Perla de Olod que también está muy bien es un hotel muy divertido lo que han hecho ha sido pensar en niños y los han ido decorando con fauna de animalitos que hay por aquí y algunos que dicen que ha habido como el dragón pero a mí me parece bien para poner a Walt Disney que está tan lejos pues que pongan a los bichos que hay por aquí que seguro que se va a divertir todo el mundo más yo me lo pasé muy bien desgraciadamente estuvimos poquitas horas porque solamente fue una noche que ya teníamos que empezar a ver la garrocha a 2000 metros de altura en globo pero muy bien pues la ruta que vamos a hacer esta mañana creo que va hasta el infinito y más allá y como es mucho me voy a marchar ya ¡nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.